La gente real, para que me alice y ya la viva a comprar Ven que te quiero amar, una tierra viva Ven que quiero decirte lo que es que habita Ven que quiero mostrar de mi maravilla Malaga sueña, amor y fantasía Iluce un palacio y agracia en el canabás Donde los sueños se convierten en realidad En mi Malaga tierra de arte sigue igual La materia del mundo entero siempre será Ven que te quiero amar, una tierra viva Ven que quiero decirte lo que es que habita Ven que quiero mostrarte mi maravilla Malaga sueña, amor y fantasía Malaga sueña, amor y fantasía Malaga Malaga Porque canto en el camino, no me digas que no siento Porque canto en el camino, y así como yo le rezo A mi vida en el rocío A mi vida en el rocío, canción que me lleva adentro Palabras de amor, y así como yo le rezo Y así como la siento, y así como la veo Así es como yo la quiero Verás si viene conmigo, que el rocío no miento No me digas que no vaya Por mayo de romería Por mayo de romería Si a ti te da igual novela Yo sin ella moriría Yo sin ella moriría Porque canto en el rocío, mi gloria Porque canto en el rocío, y así como yo le rezo Mi gloria en el rocío, que el rocío no miento No me digas que no es guapa, si no te apagas a mirarla Si no te apagas a mirarla, no me digas que no es guapa Si no te apagas a mirarla, si tú la ves con los ojos Yo la miro con el alma, yo la miro con el alma Y el alma de lo que siente, y siente lo que a él llama Y a mí me llaman los míos Yo soy Armandad Romero, Armandad Romero de San Isidro Labrador Y que junto a todos los que se han querido acercar, todos los churrianeros, nuestros vecinos Y también muchos amigos visitantes que ya han convertido este día en una tradición Eso de visitar Churriana y tomárselas esas migas exquisitas que hace nuestra hermana Antonia, Antonia Ramos Pues lo primero es dar la gracia a todos, a todos los que habéis querido participar y colaborar con nosotros Porque de lo que se trataba era eso Simplemente de pasar un día de convivencia, de celebrarlo como lo celebraban nuestros abuelos Este día de San Antón Y poner fin a estas fiestas que creo que muchas asociaciones y el ayuntamiento del pueblo Lo ha celebrado y por supuesto su hermandad, la hermandad de San Antón Me gustaría comentar que la hermandad Romero de San Isidro Labrador sigue su actividad Que el día 2 de febrero a las 8 de la tarde en primera convocatoria Y 8 y media en segunda convocatoria vamos a tener el cabildo ordinario Donde vamos a determinar todos los actos que tenemos en honor de San Isidro Labrador Y vamos a dar cuenta de que vamos a hacer este año hasta que termine esta Junta de Gobierno Que termina en mayo ya Comentaros también que este año, sexto año consecutivo, vamos a montar la tómbola benéfica en la Expo Así que si alguien tiene algún objeto con el que quiera colaborar Pues sabéis que todos los beneficios son para nuestros vecinos de la casa de acogida Coliché Y bueno, pues a partir de marzo empezamos las convivencias para hacer las flores de la carreta de San Isidro Labrador Por supuesto invitaros a todos y una vez más pues daros las gracias Porque siempre que la hermandad organiza cualquier evento Nos sentimos acompañados de todos los vecinos de Churriana Muchas gracias a todos Que como yo la quiero, verás si vienes conmigo, que en el vacío no miento Ven, súbete a mi carreta, que te enseñaré el sendero Que te enseñaré el sendero, que la verdad rociera, entre plegaria y beso Entre plegaria y beso, ven a la maria que encierra este camino del cielo Y cuantos vean de ella, que sin mirar rociero Es así como la siento